...inicio al último plenario de delegados y delegadas de Aten Capital, así es que vaya el aplauso para todos los compañeros y compañeras que durante el año se pusieron al hombro de la organización Venezuela. Para empezar y antes del informe, quiero proponerle al plenario de delegados y delegadas que este último plenario tenga la presidencia honoraria de Carlos Fuentealba, de Silvia Rogetti, de Mónica Jara, de Mariano y de Nicolás, de Silvia Cabañares y de las nueve víctimas de femicidio en la provincia del Nauquén y de la resistencia heroica que está llevando adelante el pueblo palestino contra el Estado sionista de Israel. Si estamos de acuerdo, propongo que la votación sea por aclamación, por aplausos, para que la presidencia honoraria sea la que acabo de mencionar. Y por supuesto, no la podemos dar a Rosana todavía como una compañera víctima de femicidio. La queremos viva, la queremos entre nosotros y ese sí tiene que ser un pronunciamiento de este plenario. Bueno, votada entonces por aclamación la presidencia honoraria, vamos a funcionar de la siguiente manera, va a haber un informe mío y luego un informe de Patricia y se abre la ronda de debates y en el cierre va a estar a cargo del cierre la compañera Yasmin, secretaria de Junta y luego vamos a compartir un almuerzo con todos los delegados y delegadas como parte del cierre del año. Bueno, estamos realizando este plenario ya hacia fin de año con un nuevo escenario político en la Argentina que se enmarca en la situación internacional que es de una crisis tremenda del sistema capitalista que como consecuencia de esta crisis trae aparejado en diversos puntos del planeta situaciones como la que nos están aconteciendo a nosotros que es la aparición y el fortalecimiento o el triunfo en elecciones de la ultraderecha que se dispone, digamos, a gobernar diversos puntos del planeta. Pero también guerras que se están desarrollando y grandes represiones como la que está sufriendo el pueblo palestino producto del ataque criminal permanente que durante 70 años lleva adelante el Estado sionista de Israel. En este escenario de nuestro país que hace unos días previo, digamos, a lo que fue el Balotage todos los medios nos indicaban que había una situación de voto a voto, de palo a palo y de hacha a hacha entre los dos candidatos. La realidad es que eso se fumó por el aire el día domingo a las 20, 30 horas cuando claramente salió en primer lugar Massa a anunciar que había triunfado Milley pero echó por tierra cualquier debate de paridad con los 12 puntos de ventaja que obtuvo el ultraderechista o sea que fue un triunfo contundente de Milley en las urnas. Desde la directiva del capital decimos claramente que el gran derrotado en esta elección ha sido el gobierno nacional y los gobiernos provinciales que durante todos estos años han aplicado planes de ajustes tremendos. Prevaleció en el voto popular el repudio masivo a la política que llevó adelante el gobierno nacional que con el pacto con el Fondo Monetario Internacional trajo aparejadas, digamos, consecuencias gravísimas para el pueblo trabajador. 140% de inflación en este año, eso significa una expolinación del salario tremenda devoró salarios y jubilaciones colocándolos muy por debajo de la línea de pobreza. Ahora, el 60% de los niños y niñas de este país viven bajo la línea de pobreza eso quiere decir que comen una vez por día en el mejor de los casos y el 80% de jubilados y jubiladas viven bajo la línea de indigencia o sea que ni siquiera alcanzan a cubrir la canasta básica de medicamentos que necesitan las personas, digamos, de la tercera edad. Durante todos estos años el gobierno peronista demostró ser el garante de las grandes ganancias que tuvieron las patronales nacionales, las multinacionales y los grandes bancos. O sea, todos cosecharon enormes ganancias durante todo este tiempo. Y para garantizar esas ganancias está claro que tuvieron que llevar adelante un plan de ajuste tremendo que tuvo un eje fundamental y que es la inflación. Vida la inflación devoraron los salarios como lo dije anteriormente. No actuaron en soledad. No pudieron llevar adelante este plan económico solo el gobierno. Contó con la complicidad de las burocracias sindicales, de todo pelaje. Las CGT y las DTA no hicieron un solo plan de lucha para disputarle al gobierno el salario, condiciones laborales y para pelear contra la pobreza y contra la indigencia. Decimos claramente que el gran derrotado ha sido el gobierno nacional y la burocracia traídora. Ustedes recuerden que la burocracia, previo al balotar, hizo actos donde, con las pecheras nuestras y hablando en nombre de cada trabajador y trabajadora, en este caso de la educación, pero a nivel nacional también, todas las burocracias sindicales armaban actos para hacer la campaña a masa. Está claro que en la derrota que obtuvo el gobierno nacional, también fueron derrotadas las burocracias sindicales que decían una cosa y los trabajadores hicieron otra. Milen canalizó el voto hartazgo de esta situación que estamos atravesando y canalizó el voto, digamos, contra la gente. Si hoy ustedes miran todas las encuestas o las entrevistas que hacen, la gente que dice lo primero que quiero que arregle este gobierno es la economía. No tienen más inflación porque no pueden, digamos, soportar más aumentos. Bueno, nada de eso va a resolver este gobierno porque ya ha dicho que en breve, en pocas horas, aumenta el 40% de absolutamente todo. Y vamos a un proceso donde lejos de que rápidamente terminemos con la inflación, como mínimo hablan de dos años con más inflación. Y en breve, el dólar oficial se va al doble o al triple de lo que estaba, por lo tanto esto es una nueva expoliación a nuestros salarios y a nuestra condición de vida. También la gente votó contra la corruptela, contra la corruptela de los que se van en yate con hermosas amiguitas mientras la gente se caga de hambre. De mientras los desocupados no llegan a cubrir ni siquiera la canasta de indigencia, cobraban millones y millones con tarjetas de otros desocupados. O sea, a esa corruptela la gente le dijo basta el día del balotaje. Y por supuesto también hubo un peso muy importante, la inseguridad que vivimos todos los trabajadores y trabajadoras y que se va a profundizar a medida que se profundice también, digamos, los índices de pobreza y de indigencia. Lamentablemente el pueblo y los trabajadores y trabajadoras optaron para castigar al gobierno por una opción, digamos, de ultraderecha, que claramente dijo que iba a venir por más. O sea, que tiene un ajuste peor que el que pide el Fondo Monetario, que la motosierra viene contra todos los derechos de los trabajadores, pero también contra los derechos de la mujer y de la juventud. Por eso nosotros entendemos que, digamos, canalizar el voto contra un gobierno votando a la ultraderecha es un problema que, si bien no ha sido un cheque en blanco, le puede dar herramientas a este gobierno para que avance en recortar derechos. Y por eso claro está que tenemos que estar en guardia para decir claramente que no queremos ninguna motosierra que venga a podar los aguinaldos, los salarios, no queremos motosierras contra los derechos de las mujeres, de la juventud, de los niños, y no queremos motosierra contra las jubilaciones. Todos los compañeros y compañeras o muchos de los trabajadores de la educación votaron o a mi ley, un 60% de docentes plantean las encuestas que han votado por mi ley. Y el resto, la gran mayoría, por masa. O sea que nos dividimos lamentablemente, porque el voto en blanco fue ultra minoritario, nos dividimos entre las dos variantes que nos prometían ajuste y profundización de lo que hoy estamos viviendo. Se viene la noche, nosotros creemos que al no existir un cheque en blanco para el gobierno, tenemos grandes condiciones de ponernos en pie y luchar contra lo que nos están prometiendo. Pero para eso hay que ponerse en pie y hay que luchar. Y entonces aquí viene no solo nuestra crítica a la burocracia por lo que hizo antes, sino por lo que hizo a los minutos de que ganó mi ley. A los minutos de ganar mi ley, masa salió a felicitarlo y a decirle que se pone a disposición para todas las medidas que garanticen que el Estado funcione. O sea, le está diciendo al gobierno que va a acompañar, como hicieron con Macri, las medidas de ajuste que llevaron adelante. Por lo tanto, rechazamos de plano. Ningún saludo ni felicitación para mi ley, porque no estamos felices de que haya ganado la ultraderecha. Y no estamos felices de que quieran imponer la motosierra. A la vez, criticamos duramente a la burocracia sindical, que pasó de decir que no iban a dejarlo asumir antes de ganar, ahora a ponerse a disposición y a pedir reuniones con mi ley para ser parte de que continúe la cantinela del ajuste. Entonces, a la burocracia sindical, que está planteando que le tiene que dar tiempo, que hay que dejarlo gobernar, los trabajadores y trabajadoras y las conducciones combativas, tenemos que oponerle otra perspectiva. Y la perspectiva que entendemos que tenemos que oponerle desde Aten Capital es la perspectiva de arrancar las asambleas, los plenarios de delegados, de convocar a instancias de debate para ver en qué punto estamos en el país y cómo nos organizamos para enfrentar al gobierno. Porque creemos que como el gobierno no tiene un cheque en blanco, porque ha sido un voto castigo al gobierno actual, no ha sido un voto de apoyo a todas las medidas que ha planteado mi ley. La gente no quiere que se privatice la educación ni la salud, no quiere que las jubilaciones vayan a la FJP, no quiere la dolarización para que ganemos dos dólares cada trabajador. O sea, claro está que al no querer todas estas cosas, tenemos que ponernos de pie para luchar contra mi ley y contra todo lo que ha planteado. Y un eje fundamental son las libertades democráticas. Está claro que no podemos aceptar que se pretenda avanzar contra el derecho a huelga, no podemos aceptar que se pretenda avanzar contra el derecho a la protesta y a la organización de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido entendemos que tenemos mucha reserva, los trabajadores y trabajadoras y el movimiento obrero argentino. Tenemos reserva de poder defender lo nuestro. Por eso hoy ya hay organizaciones que por abajo los trabajadores se están organizando. Ante Nacional tuvo que hacer reuniones en algunos lugares porque claro está que al cierre de la TV pública, al cierre de Radio Nacional y al achicar Ministerio, significa puestos de trabajo de estatales que no van a existir. Entonces están obligados las burocracias sindicales por el momento por lo menos a hacer reuniones para establecer qué cosas hacer para defender cada puesto de trabajo. Se ha dicho por ahí que no habría plata para los alinados y que si no hay plata no se paga. Si esa es la primera medida que va a tener el Gobierno Nacional, seguramente la primera reacción de todo el movimiento obrero va a ser que vamos a estar en la calle porque el aguinaldo se cobra. No le vamos a permitir que avancen con una, digamos, conquista histórica que tuvo el movimiento obrero. Entonces, si no pagan el aguinaldo, seguramente en diciembre estaremos en la calle peleando para que se nos abone esa conquista histórica que hemos logrado. Y claro está que tenemos que defender las empresas del Estado, no porque funcionen bien y sean la panacea, pero tenemos que defenderla porque significan, digamos, los puestos de trabajo de nuestros compañeros y no queremos, y no creemos que la privatización sea la respuesta para esto. Entendemos que en este, digamos, en este concepto de organizar a los compañeros y a las compañeras toda conducción combativa, opositora y clasista tiene que ponerse a la venta de eso. Por eso desde Aten Capital estamos haciendo este plenario, pero también estamos convocando hoy a la tarde a una multisectorial, a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales y organizaciones, digamos, como el Foro de Defensa de la Unión 302, para que vengan a discutir con nosotros cuál es la situación que estamos atravesando y cómo nos preparamos. Porque tenemos dos fechas importantes, compañeros y compañeras. O tres. El 4 de diciembre es el juicio que se está llevando adelante en la escuelita, en su etapa número 7, donde se están juzgando las responsabilidades de algunos de los miserables que llevaron adelante la etapa más negra de nuestra historia y el genocidio más tremendo que sufrimos. Entonces, allí entendemos que hay que estar. Vamos a convocar a un retiro de 13 a 15 horas, porque es a las 14.30 el juicio y los delegados que quieran asistir van a tener la franquicia gremial para hacerlo. El día 10 de diciembre tenemos una cita obligada. Entendemos que hoy le vamos a plantear la multisectorial porque es el día en que las madres hacen la marcha de la resistencia en defensa de los derechos humanos contra los genocidas y para defender las libertades democráticas. Entendemos que hoy estamos, digamos, con posibilidades de acordar en la multisectorial una marcha para el 10, que es un día domingo, pero entendemos que hay que llegar a esa ronda de las madres que hacen todos los días de diciembre en movilización para decir estamos de pie y no entregamos ninguno de los derechos. Y claro está que el día 19 de diciembre tenemos otra cita obligada. Ya vamos a estar, digamos, con pocos días del gobierno de Milley. Y ya Milley anunció que el día 11 hay sesión en el Congreso para discutir un paquete de leyes que, entre otras cosas, traerá, digamos, la privatización de sectores. Entonces, el 19 tenemos también una cita obligada para estar en la calle. A nivel provincial y con esto cierro, tenemos una situación, digamos, que le vamos a tener que poner mucho el oído para ver qué opina cada compañero y compañera, pero también mucho el debate. Nosotros en la provincia de Neuquén tenemos la conquista que logramos con huelga de 43 días del IPC. Creo que somos una de las pocas provincias que lo tienen de docentes y estatales. Lo vamos a tener que defender con uñas y dientes. Claro está que va a haber una bajada a todos los gobernadores y demás de que las pautas salariales y todo se realicen, digamos, teniendo en cuenta un porcentual. Por lo tanto, mantener el IPC y exigir que sea mensual va a ser una pelea tremenda que vamos a tener que dar y para lo que nos tenemos que preparar. No en febrero, sino desde ahora mismo. Defender las jubilaciones va a ser otro desafío que tengamos, compañeros y compañeras, porque está claro que mi ley plantea volver a la FJP, pero está claro que el gobierno actual también firmó un pacto con el Fondo Monetario que tenía uno de los puntos centrales era armonizar todas las cajas y terminar con lo que ellos llamaban la jubilación de privilegio, que no es la de los jueces o la de los políticos, es la de los trabajadores de la educación y la de los estatales. Entonces, defender las jubilaciones va a ser otro gran objetivo y defender las condiciones laborales y los puestos de trabajo contra la reforma educativa. En este sentido, queremos hacer un pequeño balance. Este año hemos dado una lucha como pudimos contra la reforma en media. Avanzaron, pero no pudieron avanzar todo lo que querían. Y esto lo tenemos que poner como un punto a favor de la pelea que vimos. Claro está que pudieron avanzar, porque lamentablemente también hubo veña en las escuelas para que puedan avanzar y fue un sector minoritario el que dijo no voy a firmar esto, no voy a entregar mi condición laboral. Entonces eso nos puso en un lugar de imposibilidad de dar una pelea para ir contra la reforma y la aplicación concreta en media. En relación a el proceso de inclusión excluyente que están llevando adelante, estamos esperando todavía el documento que prometieron, que no lo pueden hacer porque todas las escuelas se plantaron en que están en contra de este proceso que están llevando adelante, en que defienden de verdad la integración de toda la discapacidad que pueda integrarse con todos los recursos necesarios, con las garantías que tienen esas infancias y esas adolescencias de acceder al derecho a la educación, pero por sobre todas las cosas con el fortalecimiento de las escuelas especiales, que es lo que no quieren hacer porque tienden a la desaparición de las mismas. Y la otra cuestión, digamos, que entendemos que hay que hacer un balance fue el accionar de los punteros y del gobierno de la provincia contra los jardines y la arremesida que tuvimos contra los compañeros y compañeras y sobre todo contra los compañeros varones. Y si bien tenemos saldos negativos porque tenemos compañeros separados de sus cargos, sumarios colectivos, también tenemos que decir que le pudimos poner un freno y que hace unos veces le pudimos, digamos, poner un stock a quienes nos iban y nos ponían cantados en los jardines, a quienes iban y nos encrachaban en nuestras casas, a quienes hacían videos contra la conducción de este sindicato. Entonces, haber actuado consecuentemente estando en cada uno de los jardines, estando en cada uno de los lugares como conducción defendiendo a los compañeros y compañeras, nos ha dado la posibilidad de hoy, terminando el año, decir, pudimos frenar ese ataque que había sido sistemático durante un tiempo y que hizo que muchos compañeros por miedo se tomaran licencia y no fueran a sus lugares de trabajo. Eso, con lo que terminamos, también fue un logro del accionar nuestro, junto con cada uno de ustedes y junto con cada compañero en las escuelas. Y la otra cuestión es la de los sumarios, compañeros y compañeras. Hubo un acuerdo entre la conducción TEP y el gobierno de la provincia en avanzar con persecución a los que piensan distintos. Y en ese camino hicieron sumarios para todos los, incluso a los compañeros y compañeras delegados y delegadas que tienen fueron gremiales y que no por eso no tienen que ser investigados. Que sean investigados los que no pueden es cambiar de la condición laboral. Por eso logramos reinstalar a dos de los tres delegados que nos habían sacado de sus puestos de trabajo. Y todavía nos falta la compañera María Galarraga, directora del CEP1, que estamos en una batalla campal en la justicia para que la reintegren a su lugar. Entonces, la batalla también contra el gobierno y contra la conducción TEP ha sido fundamental en los sumarios, oponiendo una denuncia permanente y una defensa de los compañeros y compañeras. Por eso, compañeros, para cerrar, tenemos, como dije, el 4 de diciembre, el 10 de diciembre y el 19. Tenemos que estar en la calle, en guardia. Tenemos plena confianza en el movimiento obrero y en los trabajadores de la educación de que nos vamos a organizar para pelear por nuestros derechos. Porque la motosierra mi ley, que la aplique con el fondo monetario, que la aplique contra los patrones, los banqueros y las multinacionales, pero no contra los trabajadores, las mujeres y las juventud. Gracias por estar presentes en el debate y esperemos tener el mejor de los debates que nos permita sacar todas las conclusiones del caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!